Disfrutando la vacación, Iván. ¿Veniste con amigos? ¿Venís solo habitualmente? Yo vine porque mi hermano está estudiando. ¿Estás de acá de La Plata? No, no, de Río Grande. Me vine a estudiar, acá está mucho más fresquito que en mi casa, que apenas tengo un ventilador, así que me vine acá, cerca de la pileta. ¿Qué estás estudiando? Astronomía estudié. Ah, bueno, es algo complicado, es una carrera complicada. Sí, 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 ya estoy en el quinto año. Bueno, ¿nos podrías decir qué es lo que estás estudiando, a ver si entendemos algo? Ah, estoy estudiando sobre estrellas binarias, de los diferentes tipos de clasificación y demás. Y es mucho mejor pasarlo acá, cerca de la pileta. Ustedes te ve con color, así que evidentemente venís estudiando desde hace tiempo acá. Más o menos, más o menos. Binara en febrero, recién acá. ¿Tomando mate o tomando terere? Mate, mate, caliente. ¿Con este calor tomando mate? Sí, pasa que ya pasamos la etapa de la coca y los sanguchitos, ahora estamos con el mate. Sí, bajan un poco las vueltas. ¿Y después a la noche qué viene? Y a la noche, no sé, porque somos estudiantes nosotros, así que nos tenemos que cuidar un poco. ¿Qué están estudiando? Sí, ahí eso, medicina. ¿Vos qué estudiaste? También, lo mismo. ¿Se conocieron acá o son amigos de los lugares de origen? Sí, acá nos conocimos. De acá. Nosotros tres somos de Mar del Plata y vivimos en el mismo edificio, así que acá cerca, así que no venimos. Bueno, ¿es un buen momento para la lectura venir al club? Sí, está bueno. Estoy leyendo a Van Gogh. Está bien. Bueno, veo que estás ya igualmente bastante avanzada. ¿Qué trata la biografía de Van Gogh? Sí, es la vida. Sí, sí, vida, algo de sus obras. Está bueno. ¿Son de acá de La Plata, sí? Sí, de La Plata. ¿Por qué eligen venir acá al Nacional? Porque está bueno, es lindo el ambiente, la pileta está muy buena. Y leemos un poco y cada tanto un chapuzón. Sí, sí, nos bañamos, tomamos un poco de sol y disfrutamos del día.